¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. En esta ocasión les traigo un vídeo de compras y hace unos días les publiqué una historia en Instagram en donde les puse un paquete que me llegó de la tienda de Marlene Soto. Pero ya les he dicho yo que me encanta comprar en esta página porque tienen muchos productos de alta gama y de farmacia a un precio bastante accesible. De hecho ahorita quiero comprar unos correctores de Tarte que son estos de aquí. Yo los compré con ellas, son originales y me encantaron y ahorita están en promoción. Y quiero uno oscuro para el contorno y uno claro para como este. Este es el tono Light Sand. Entonces les recomiendo que vayan a checar la página porque también hay en promoción productos de Benefit y muchas cositas que la verdad es que me llamaron mucho la atención. Y bueno, pues aquí tengo el paquete que me llegó de mi amiga Lulu. Ahí está súper bonito, la verdad es que me lo envolvieron súper bien. Ahorita ya saqué todo de sus empaques porque si no me iba a tardar mucho en este vídeo. Y de hecho este no va a ser solamente un vídeo, van a ser varios vídeos porque si no ya saben que se hacen como muy largos y cosas así. Los precios que tuvieron los productos se los voy a dejar en la caja de información porque no sé específicamente cuándo pedí cada cosa. Yo les he comentado que obviamente, hagan de cuenta, pido cuatro cosas y de esas cuatro cosas son 900 pesos. Entonces primero le deposito eso y luego le pido otras cosas y le deposito lo otro. Y ya cuando tengo una buena cantidad de productos entonces ya me los mando a todos y así como que yo me ahorro gastos de envío pero ya tiene que estar todo pagado. Entonces por si de repente a ustedes se les ocurre hacer algo parecido pero traten de ser puntuales en sus pagos porque ya saben que sobre todo si van de mi parte da mucha pena que no cumplan. Y bueno, les voy a enseñar, miren aquí me pusieron así estas cositas, están muy bonitas. Obviamente venían en cajas, las cosas ahorita ya el envío que tiene ella por la paquetería es súper rápido, cuesta 150 pesos pero llega rapidísimo y eso también me gustó muchísimo. Además de que cuidan mucho los paquetes, muchísimo más que en la anterior paquetería que se manejaba en la tienda. Y bueno, primero les quiero mostrar una paleta que me encantó. Bueno, esta paleta es un sueño de verdad, yo nunca me imaginé encontrármela y es esta de la marca L'Oreal. Es un cuarteto de iluminadores de la línea Lumi. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que a mí me encantan estos iluminadores en líquido. Ah bueno, pues esto es algo muy muy parecido pero ya son como compactos. A mí me gustan muchísimo, se ven súper súper bonitos. Les voy a dejar una foto en mis redes sociales de los swatches porque ahorita estoy abriendo recién todo, no he utilizado absolutamente nada. Y esta paleta me gustó mucho. Los tonos, este es Mon Lune, este es Venus Venus, este es Júpiter y este es Twilight Twilight. Están muy bonitos, es la número 760 Mon Keyset. Están muy muy padres estos iluminadores, a mí me gustaron un montón porque aparte son como tonos muy de mi estilo. O sea, son como tonos claritos que no me va, que no voy a sentir así como que pena utilizarlos. Están súper padres. Y bueno, también pedí unos de estos cositas que son este, ¿cómo se llaman? Cuando ya pasaron tiempo, horas en el maquillaje, suele pasar que se nos empieza a salir grasita a las que somos Piles Grasas. Y bueno, yo encontré estos paquetitos de papeles absorbentes de la marca de NYX. Cada uno trae 100 papelitos, entonces son un montón y la verdad es que están súper económicos. Yo me pedí uno de cada uno de los que tenían porque aunque en particular yo sentía que los negros, que son los matificantes, eran como los que más me iban a funcionar, pues yo quise probar todos para que yo les pueda decir cuáles son como que los que más me gustan y de esos que más me gustan, ustedes ya puedan así como que conseguir los que mejor les parezcan a ustedes. Entonces compré estos papelitos. De hecho me acuerdo que hubo un mes, no sé si fue agosto o julio, pero tuvo así como que en la compra de tal producto o de tanto dinero, te mando unos gratis. Entonces también chequen las promociones que tengan porque les digo que son bastante buenas las promociones que maneja la tienda. Y bueno, otra cosa que quise pedir fue este labial de la marca Milani. Y ustedes saben que a mí me gustan mucho estos labiales, de hecho por ahí ya tengo dos en barra, pero mi propósito es como que extender un poquito mi colección. Más que otra cosa, ustedes saben que es porque los empaques a mí me gustan bastante. Entonces pedí este en el tono 21 sangría. El tono está súper intenso, está súper súper bonito. Es un tono como uva. Ay no, está súper precioso este labial. Entonces, bueno, pues ya lo utilizaré así como que en un maquillaje como muy pesado. Y más que con este tono de cabello, la verdad es que sí me he dado muchas ganas de utilizar otros tonos de labiales que no utilizaba ya casi antes. Por ejemplo, el día de hoy traigo este que no es tan encendido. Es el Peach Flaters de Avon. Está muy muy bonito, me gustó bastante. Y bueno, pues otra cosita que quise probar de la marca Milani fueron estos polvitos que son nuevos. Estos son los Pret Set Mask Glow. Y se supone que es un polvo transparente, pero que al mismo tiempo te va a dar como que un brillo, como una luminosidad en la piel. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención esto. Y pues yo escogí los número 2, pero viene por numeración. Ella me parece que tiene como hasta el 5, creo que sí. Entonces ya les contaré qué tal. De hecho, como les digo, desde hace tiempo tengo muchas ganas de hacerles un video de maquillaje con productos de la marca de Milani. Que creo que ya fácil, ya tengo todos los productos que necesitaba. Solo me faltaba el polvo y esta cosita de aquí. Que es una paletita, pero funciona tanto para los ojos como para el rostro. Entonces trae así como que un tono rosita como de rubor. Este que es como bronzer y este que es como iluminador. Y es la número 02, que es la Candle Light. Algo así. Y bueno, estos son los tonos. De hecho, voy a agarrar... Ay, es que no me puedo resistir. Voy a agarrar un poquito de cada uno para que ustedes lo chequen. Miren, la pigmentación está súper, súper buena. Me gustó mucho el rubor. También el iluminador. El bronzer es que ustedes saben que yo no soy tanto de bronzers. Pero los tres tonos están súper bonitos y súper pigmentados. Y como les digo, más que otra cosa, lo que siempre me llama mucho la atención de la marca Milani son... Este es otro labial de Milani, pero este es uno de los tonos que yo más quería y que siempre están así como que... Se acaban bastante rápido porque son los tonos que más se compran. Este es de Milani, es el tono número 29, Teddy Bar. Y este es un tono nude. Es como un nude con subtono un poquito más café. Aquí se ve un poquito más con subtono café rosado, pero aquí ya se ve como más café. La verdad, me lo voy a poner y ya se los mostraré en una foto porque una cosa puede ser lo que ves en la barra y otra cosa ya muy diferente lo que ves en tus labios, de acuerdo a la tonalidad de tu piel y todo eso. Entonces, este también me lo pedí. Y por último pedí este iluminador de los True Match Lumi. De hecho, yo había comprado los otros de la otra versión, pero ahora ya sacaron... L'Oreal sacó otra nueva gama de iluminadores líquidos y de esos me pedí este. Está muy bonito el tono porque es como con un subtonito rosa que a mí me llamó mucho la atención. Este es en el tono 507. Yo pedí el tono que tuviera como el subtono rosado porque mi tirada es como que poner un poquito de base y mezclarlo con el iluminador y ver cuál es el acabado que me deja. La verdad es que estoy súper emocionada por abrir este iluminador y utilizarlo en un video con ustedes. Bueno, pedí un corrector. Saben ustedes que me gustan mucho los correctores, me gusta mucho utilizar los correctores, pero particularmente en este momento de mi vida estoy tratando de ser un poquito más controlada en cuanto al uso del corrector porque ya de repente sentía que me veía demasiado cargada y no es que no me guste, pero en este momento de mi vida no es así como que una prioridad para mí. Trato de verme como un poquitito más natural. Entonces, bueno, yo ya les enseñé en un video pasado, solamente estoy utilizando en la nariz, pero de todas maneras quise probar este corrector de NYX que es de la línea HD Studio y este es en el tono. Yo estoy segura que sí pedí un tono en específico, el 03. Y yo lo veía muy bien en la foto, aunque aquí ya lo veo como que con un subtonito como un poquito rosita. No es que no me vaya a servir, sí me va a servir y si no me sirviera para la nariz, pero no creo que sea el caso, lo utilizaría esta tonalidad como que es para tratar de disimular bastante la tonalidad y neutralizar la tonalidad de las ojeras. Entonces ya lo estaré utilizando, pero tenía muchísimas ganas de probar los productos de NYX y se dieron cuenta, utilicé ahorita dos que les enseñé. Porque la verdad es que sí, en la mayoría de las ocasiones hablan súper bien de los productos. No sé si es porque son comprados, pero hablan bien de ellos. Y yo por eso los quise comprar. Y aquí tengo otro labial de los de Milani, pues sí, de los normalitos. Este es el tono 42 Rose Fim. La verdad este es como el Teddy Bar, pero es un poquito más oscuro. Miren, este es el Teddy Bar y este es el Rose Fim. El Rose Fim también lo veo como café, pero este sí le veo como el subtono rosa, como yo esperaba que fuera el Teddy. Y bueno, ya los probaré y ya les contaré qué tal. Lo que más me encanta es que son productos que casi aquí no los podemos conseguir y que ahí los consigo muy económicos y que si de repente ya no tiene el producto, te dice, ¿sabes qué? Para tal fecha me van a llegar nuevos productos. Si quieres, checamos si viene el producto que tú quieres. O te da alternativas de otros productos que puedes comprar. Por ejemplo, en un pedido pasado que yo había hecho, yo quería una pomada de Anastasia, pero no tenía en el tono que yo quería. Y entonces compré esta de Benefit y la verdad es que me está gustando bastante el resultado. Entonces, esa puede ser otra opción que les va a gustar muchísimo. Y bueno, chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y yo de verdad les juro, tengo una ansia súper guau por enseñarles más cositas de las que estuve pidiendo. Así que si les interesa saber de eso, déjenme su like en este video para que me apure a grabar ese video y a subirlo. Y no se les olvide suscribirse si es que no lo han hecho aquí abajito en el botón rojo. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!